Susan Guerra, hola bella amiga gracias ¿dónde has visto tú que yo sea bella? no sabía en qué vídeo comentarte lo siguiente me cuentas, ah si me hablas de un tema de un perfume de Max Factor Epré lo tengo, sí Epré yo de Max Factor he comprado pocas cosas en mi vida por no decir, bueno ninguna ninguna no porque alguna cosa sí he comprado en plan paleta de colores, cuando me maquillaba mucho y tal de jovencita, ¿vale? entonces este perfume en concreto intentando acordarme yo creo que tenía algo de flor creo que era algo musgoso puede ser pero un poco así en el aire quizá algo terroso es que no, sinceramente lo tengo un poco ahí en una nebulosa no sé si en alguna página de perfumes perfumes cru o alguna de esas igual puedas encontrar referencias o incluso puedas encontrar todavía el perfume por ahí yo desde luego si es un perfume discontinuado yo no acostumbro a comprar perfumes discontinuados ¿vale? porque si llevan ya mucho tiempo en el mercado pues vete todos a ver si te lo venden abierto si le han metido alcohol de alguna manera con una jeringuilla ya no te huele a lo... no soy yo muy de comprar cosas discontinuadas sé que sé yo te había entendido que me habías dicho o sea no como que lo comprara yo pues que creo que tampoco se pueda comprar pero a ver lo olí hace un siglo y sinceramente te lo digo con el corazón en la mano si no me acuerdo bien, bien ¿qué me voy a hacer? ¿ponerme aquí a hacer una reseña imaginaria? pues creo que hombre sí puede acopiarme de alguna página ahí sí tiene pero pero es que yo no he venido aquí a mentir yo a mí pero huelo perfume y ahí la página puede decir rosas manticosas pero si a mí me huele a clavel yo voy a decir a mí esto me huele a clavel ¿me entiendes? esto es como si no lo tengo para oler me pides casi un imposible yo no quiero hacer reseñas copiándome de o leyendo lo que dice no sé qué página porque hay veces que una página dice una cosa y si yo no lo pienso ni la sigo y me parece que en el perfume que sale mañana que será 15 de enero de 2021 en ese perfume nadie dice que tenga una planta que yo huelo yo digo a mí me huele a esto y punto y ya está así que lo siento pero de un perfume que no puedo oler no voy a hacer reseña salvo que lo conozca muchísimo por ejemplo pues gardenia de chanel que lo conozco muchísimo lo tengo ¿vale? pero ya no se va a hacer más sí pero te puedo decir a que huele ¿vale? entonces sí pero si no lo puedo oler ya no le veo mucho sentido gracias de todas formas por tu pregunta en carni motos has sido muy buena en el 2020 como en el 2020 y en el 19 y en el 18 y en el 17 y en el 16 buenas piezas lo que soy yo los reyes magos lo han demostrado sí sobre todo el 4 de enero el 4 de enero me dieron un diagnóstico el mejor día del año de esos 4 días el mejor a partir de ahí ya veremos cómo vamos desarrollando la salud y el año pero bueno por ahora se han portado muy muy generosamente los reyes magos conmigo en carni que dices que es una maravilla de olor el jabón de chanel 5 sí lo es tienes toda la razón muchas gracias por tu comentario Merchi Rodríguez maravilloso también el chanel 5 pues dices que lo usas para perdón para ducharte con él junto con la loción corporal y qué olor gracias por el vídeo toda la gama de chanel 5 que además ahora en 2021 como cumple la fragancia chanel número 5 100 años han cambiado la cara algunos de sus productos para bien a mí el perfume que han hecho ahora para el cabello me parece guardando la línea clásica pero sin perder la esencia una maravilla auténtica maravilla besos desde Sevilla y olé pues un beso enorme para Sevilla una ciudad preciosa pre-diosa en carne y motos me habla de su libro conversaciones con el abuelo y me dices que hasta el final de dinero podemos participar en un concurso pues yo creo que ya he participado en el concurso en conversaciones con el abuelo punto com creo que ya he participado no voy a ganar porque nunca gano nada pero bueno que yo participar también lo podéis pedir en la librería de rebeca punto com barra s barra e s barra y lo envían por correo bueno habla una serie de varios mensajes diciendo posibilidades para comprar el libro conversaciones con el abuelo que ha escrito ella muchas gracias por la información en carne damaris jiménez espino del chanel 5 también del jabón maravilloso yo lo utilizo para el cuerpo entero y es fantástico sí para la ducha yo lo suelo usar más para las manos lo suelo tener en el lavabo en el cuarto de baño lo suelo usar en las manos porque me encanta olerme y a veces ya me lo empiezo a aplicar pero normalmente lo uso para las manos y sí que huele bien huele mucho y huele muy bien junto con el aceite en seco perfecta la elección damaris perfecta gracias por tu comentario marisa delgado buenos días a mi el número 5 no me gusta mucho ah pero hablo del perfume quien sabe el jabón huele parecido